El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina A más de 60 días de la implementación del CEPO a las exportaciones de carne, la intención que tenía el gobierno de que el precio justamente de este producto bajara en el mercado interno no se cumplió. En junio el INDEC midió la canasta de los cortes que todos los meses releva para su canasta de alimentos y demostró que hubo subas entre el 2,6% y el 5,3% en los diferentes cortes. Sí hay un impacto ya negativo en lo que es la cadena de ganados y carnes, en especial en los primeros elabones de la cadena. En Jesús María, por ejemplo, en los remates semanales, la vaca ha bajado a los niveles que tenía allá por enero y también están sintiendo el impacto del cierre a las exportaciones los productores de novillos pesados, en especial aquellos que hacen la trazabilidad para el mercado europeo, que si bien es un mercado que no tiene restricciones para exportar, los frigoríficos están castigando justamente a este novillo pesado porque tienen dificultades para hacer la integración con los cortes delanteros hacia otros destinos. En consecuencia, los ganaderos admiten que en los próximos meses va a haber una caída sensible justamente en la producción de novillos pesados, teniendo en cuenta que si el gobierno no da alguna señal de habilitar otros destinos, se va a complicar mucho el tema de la negociación y el comercio para las exportaciones. Los relevamientos de precios durante julio muestran que la carne ha caído un 3%, habría que ver si efectivamente esa retracción se va a ver reflejada justamente en los mostradores y en las góndolas de los supermercados. Mientras tanto, el gobierno asegura que prepara alguna flexibilización del cepo. Las exportaciones a Israel y también la de la vaca china podrían entrar dentro de ese combo que, según los productores y la dirigencia agropecuaria, no alcanzaría para revertir el escenario negativo que tendría el sector para los próximos meses. Somos una empresa líder que busca continuar con el crecimiento y construyendo un futuro mejor para todos. Concientizamos en buenas prácticas para la producción de tus alimentos. Descubrí Cazafe.